Buenos días, son las 7 de la mañana y me encuentro aquí ya en la estación de Equifizos en Atenas que es donde salen todos los autobuses para la región de Cefalonia, esto es en el noroeste de Grecia pero realmente muy difícil aquí todo porque no hablan inglés, no hablan otro idioma, solo griego, esto es tan griego y entonces es complicado comprar etiquete, primera vez en mi vida que compro un etiquete y no sé para dónde voy la señora me decía una ciudad, yo no la entendía, yo voy pa' Quilini, resulta que pa' Quilini no hay autobús en este momento porque cambian las rutas según la época del año y me envió a otra ciudad, luego se hace un chico que ese sí hablaba algo en inglés, me dice que esa ciudad queda cerca de Quilini entonces bueno, compré ese etiquete, no sé ni pronunciar la ciudad, aquí estoy comiéndome este delicioso sandwich de jamón y queso, me compré este jugo en naranja, está en griego, lo saqué porque tiene una naranja ahí pero todo un griego muy complicado, bueno, voy a, les voy a mostrar el etiquete, está en la ciudad dice Aesay Aesayna ya lo pronuncia diferente, se pronuncia diferente, no sé, ahí dice este primero se dice que es Atenas, Aoi 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 Atenas, Atenas y la otra ciudad, ni idea pero bueno, que qué va a hacer Quilini, vamos a decir, qué hacemos allá, si come un taxi o qué podemos hacer Atenas